Hace poco hablaba de cómo empezar un manuscrito y te decía que hay locos que nos gusta cómo terminan los libros. Y es más, si no termina de una manera impactante, no lo compramos. A veces nos gusta más un buen final que un buen principio. Hoy hablamos del final del manuscrito, pero antes, la presentación. Bienvenidos una semana más al curso de escritura de Crónicas Postales y desde lo más profundo de la Tostada de Pou. Os pido disculpas por suspender temporalmente el curso por motivos literarios y de agenda. Estoy realizando gestiones para poner mi manuscrito en la venta en Amazon. Ya hablaremos de ello y desde aquí os deseo lo mejor para este gran día. Un abrazo y un saludo de mi inseparable Mesa de Mezclas. Todo final crea un vértigo indescriptible, unas mariposas en la barriga, un estado de shock, un malestar general. Y no es porque estás enamorado o resfriado. Es porque vuelves a tu día a día, a tu rutina diaria, a tu mundo ordinario como lector. Dejas de vivir, de saber y de sentir lo que piensan y hacían esos personajes que sólo vivían en tu mente. Se movían y se desplazaban de hoja en hoja. Como lector, eres afortunado en terminar un libro y saber una historia más que contar. Y como escritor, eres doblemente afortunado, porque tu meta ya es una realidad. Conseguiste llegar a transmitir una historia y en terminarla. Hay millones de escritores que no llegan jamás a este punto y miles y miles de manuscritos que se dejan a medias y otros tantos libros que jamás tendrían que terminar de esa manera. Llegar hasta aquí no ha sido fácil, ni como lector ni como escritor. Hemos tenido que sortear varias dificultades. Para llegar bien al final hay que tener presente la meta, es decir, haber conseguido unas pautas para llegar donde queremos. Habrás seguido un guión en donde habrás introducido algunos giros argumentales necesarios para el buen funcionamiento de nuestra historia. Lo que podríamos decir las subtramas o la trama principal de tu manuscrito. Estos giros son los que dotan de ritmo a nuestro manuscrito. Podremos tener tantos como queramos, pero yo te recomiendo entre dos o tres y que sean fáciles. Normalmente el lector ya crea un giro argumental propio que tú no esperabas. Te recomiendo una trama principal y una subtrama, si es posible que no tenga nada que ver con la primera. Y luego el giro argumental del amor, aquel que le da algo de sensibilidad a la historia. Da igual cual sea de estas tres, pero tienen que causar un gran impacto. Y tienen que ser coherentes en todo momento. Pero no te preocupes si tu final no llega a cumplir con lo establecido en tu guión. Las modificaciones durante todo el proceso de escritura y creación del manuscrito es normal. Tendrías que ver con qué guión empecé mi último manuscrito y cómo está el día de hoy. Hay muchísimas cosas que he tenido que cambiar. Las modificaciones son parte de nuestro día a día. Otro aspecto que no podemos olvidar para tener un buen final es el final abierto. No podemos dejar que nuestro lector imagine lo que quiera. Tenemos que hacer que imagine lo que hemos contado. En ningún caso podemos jugar con el lector. Claro que podemos escribir para realizar segundas y terceras partes y así formar una trilogía. Pero esto no se realiza en el final del manuscrito. Esto es parte de la trama. En ningún caso del final. Nuestro final es el final de esta. Repito, de esta historia y el fin de lo que se narra en este manuscrito. Tiene que ser cerrado. Nuestro lector tiene que cerrar el círculo que un día abrió leyendo la primera línea. Cerrar el círculo que define Joseph Campbell, el viaje o el perípolo del héroe, que esta vez es el lector de nuestro libro. No puedes dejar el final abierto. Jamás. Porque seguramente perderás no solo un lector, sino un futuro seguidor, que este a la vez puede realizar un trabajo negativo de tu obra. Todo esto se debe a una falta de planificación y en la búsqueda de la perfección. Hay que saber graduar las tensiones y las emociones con lo que quieres contar, planearlo y hacer un esquema. Y de lo que salga, escribir. No podemos caer en el síndrome del eterno insatisfecho. Aquellas personas que caen en la espiral de la perfección nunca consiguen terminar nada. Un consejo que para mí es súper importante y te lo traslado a ti, es que no corrijas lo que has escrito. Me explico. Una vez terminado el manuscrito, déjalo tal como está, porque si has seguido un orden, has planificado las tramas, desarrollado bien los personajes, has buscado un buen conflicto y has introducido las 17 etapas de Joseph Campbell, solo te falta unirlo con palabras, ubicaciones, hechos y diálogos. Ya tendríamos nuestro manuscrito realizado. Nos tocaría el momento de la corrección ortográfica y gramatical. Pues en ese momento ni se te ocurra hacer caso de tus lectores ceros sobre el cambio de cosas y párrafos. Cuanto más leas, más corregirás y se te multiplicarán más los errores. Lo escrito, escrito, queda. Porque esa pequeña corrección aumentará tu desesperación y te dañará la salud mental. Debemos decir esto. El manuscrito es lo que es. ¿Qué es corto? Tranquilo, más adelante verás un videopodcast sobre lo que pienso de las novelas cortas. Y para tener un buen final, sobre todo y bajo ningún concepto, juegues con las terminaciones Deus et Machina. Son lo peor y juegan en contra del escritor, demuestran la falta de interés hacia el lector y unas ganas horribles de querer salir del mundo de la literatura. Nunca uses la manera fácil de terminar tu manuscrito. Para aquellas personas que no sepan lo que es una terminación Deus et Machina, generalmente se traduce con el enfado o decepción de quien te lee. Es una traición al trabajo realizado previo a la escritura y que por motivos que se desconocen terminan escribiendo de una manera patética. Piensa que tu bueno buenísimo está atrapado en un callejón oscuro y sin salida. El malo malote lo apunta con una pistola y lo va a matar. Y de la nada sale una rubia despampanante y te salva al bueno buenísimo y te mata al malo malote. ¿Quién es esa chica? ¿De dónde sale? ¿Quién es? ¿Por qué es rubia? ¿O por qué es mujer y no hombre? Por eso hay gente como yo nos gusta saber cómo termina un libro. Porque si es un Deus et Machina, ni en broma lo compramos. Y como dijo el escritor ruso Anton Che-You, no desenvaines una espada si no estás dispuesto a usarla. Ya hablaremos de Che-You en algún futuro vídeo podcast. El Deus et Machina es una solución de un elemento externo que soluciona de un modo ilógico, inapropiado, sin respetar la línea que se ha trazado en la historia. Son milagros imperdonables para el lector que nos saca de golpe de todo contexto y nos hacen retroceder en los capítulos por si nos hemos dejado algo por leer. Cuando en verdad hay que leer un libro o un manuscrito de un tirón y sin pastanear. Nosotros los escritores debemos dejar bien claro todo, sin dejar ningún cabo suelto. El Deus et Machina son personas, enter, o poderes desconocidos que nunca antes han sido explicados en el manuscrito. Es una solución simple para no tener que romperse la cabeza para terminarla. Te repito, que no cuesta tanto organizarse y planificar correctamente tu manuscrito. Dicho esto, por favor no caigas en lo simple. Y si estás tentado, piensa al menos en cambiar tu estructura para que aquella divinidad aparezca antes. Y no confundas al lector. Pero lo más importante del final de tu manuscrito es saber poner el famoso título de fin. Enfrentarte a lo más costoso y aburrido que hay, que a la vez es lo más difícil de hacer. Es superar tus miedos. Un manuscrito no termina con el último punto. Yo creo que no lo he puesto. Termina cuando superas el miedo al rechazo, el miedo a la crítica personal o literaria. Cuando superas las prisas por editar. Sabes que terminas cuando sabes entregar una copia de tu manuscrito y no te da vergüenza saber lo que piensan de ti. Cuando consigues darle la copia a aquella persona que siempre has querido dársela. Termina tu manuscrito cuando asumes la realidad de que eres escritor. Y te da igual los demás. Cuando asumes lo que has aprendido con este viaje. A odiar y amar diferentes páginas, textos y párrafos por igual. Tenemos que arriesgar y dejar atrás el bloqueo de no saber llegar nunca al final del manuscrito. Porque si te fijas, lo que has hecho son las 17 etapas de Joseph Campbell. El día que terminamos el manuscrito, cerramos nuestro propio viaje del periplo. Cruzamos umbrales, tenemos contactos con la diosa, recibimos palos y premios. Y hasta somos tentados. Hasta que volvemos a nuestro mundo ordinario. En conclusión, piensa que tu final no solo termina con la resolución de tu conflicto y la vuelta de tu héroe a su mundo ordinario o con el último punto. Que va más allá de una simple corrección ortográfica. El final está en todos nosotros. Está en liberarte de tus miedos. Hasta aquí el videopodcast de hoy. Y hasta la semana que viene. A estas alturas ya no sé de qué hablar, pero seguramente de algo importante y que te haga reflexionar sobre tu manera de escribir. Hasta puede que algún día me haga una crónica o reseña de algún libro. Seguramente no será de esos comerciales, pero sí que ayudarán al escritor. Ya lo veremos, pero hasta entonces el placer ha sido mío. Un fuerte abrazo desde lo más profundo de la tostada de POU. ¡Gracias!